Y llegó la charanga, para que siga bailando y gozando, mi gente de Oaxaca y Guerreo Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer, porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia, me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile, me pega mi mujer, si no trabajo, me pega mi mujer, si ando de arrecho, me pega mi mujer Y si no cumplo, me pega mi mujer, me pega mi mujer, me pega mi mujer, me pega mi mujer, a mí me pega mi mujer No, 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 yo ya no quiero sufrir, porque mi mujer me pega, no puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook, también en el WhatsApp, ya no sé ni qué decir Si voy al baile, me pega mi mujer, si no trabajo, me pega mi mujer, si ando de arrecho, me pega mi mujer Y si no cumplo, me pega mi mujer, me pega mi mujer, me pega mi mujer, a mí me pega mi mujer Y fue el saludo, para mi camarada, Ever Laurido, en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Si voy al baile, me pega mi mujer, si no trabajo, me pega mi mujer, si ando de arrecho Me pega mi mujer, me pega mi mujer, me pega mi mujer, a mí me pega mi mujer Yostat de mi mujer, me pega mi mujer, me pega mi mujer, a mí控 Kundera, en la tercera